Hola amigos de punto com seguimos conociendo un poco más de río de janeiro y miren estoy aquí con caro padrón hola no tomamos una que quería no no para nada pero les queremos enseñar porque hay de grafitis a grafitis estamos de acuerdo que precioso está el que tenemos atrás de nosotros lo voy a subir lo más padre es que toda la calle sigue así por eso está tanta gente tomándose tomándose fotos muy colorido como es brasil vamos a ver si encontramos un poco más por acá hay mucha mucha gente y bueno si siguen caminando por el pasillo seguirán encontrando otro tipo de arte callejera por así decirlo pero vean qué padre está a mí y a caro el que más nos gustó fue el primero ya nos tomamos ahí unas fotos que al rato les enseñamos son de las curiosidades que encontramos también aquí en brasil